Las lluvias registradas en los últimos días han provocado crisis sanitaria en Puerto La Cruz. Más de 300 toneladas de desechos sólidos se acumulan diariamente por el cierre del relleno sanitario. Se han dejado recoger diariamente 300 toneladas y en 48 horas aproximadamente 600. Todavía diríamos que estamos en una crisis, que no hemos pasado a niveles de emergencia, sin embargo tenemos toda la voluntad y toda la participación. Pido paciencia, pido comprensión por parte de lo que viene a ser el Puerto Cruzano. El alcalde Estalín Fuente dijo que aunque se encuentran en crisis quieren buscar una solución al destino de los desechos sólidos para evitar una emergencia sanitaria en el municipio Sotillo. Para Noticias de Aquí, reportó Isbel Ciernández.